El siguiente tema dentro de booleanos AVER es TRUTY y UNFALSI. Ambas son palabras en inglés que significan verdad o falsedad. ¿Y para qué nos sirven? Pues déjame decirte que dentro de JavaScript existen elementos que por sí solos ya se consideran verdaderos. Ejemplo, un string que no está vacío, un número diferente de cero, un array o un objeto. ¿De acuerdo? Y todos los elementos en JavaScript que se consideran falsos son el número cero, un string vacío, un NOT A NUMBER, un UNDEFINED y un NULL. ¿Ok? Estos dos los vamos a estar viendo más adelante porque son un tipo de dato existente en JavaScript. ¿De acuerdo? Y bueno, para corroborarte lo que te acabo de decir, vamos a hacer lo siguiente. En la línea 6 voy a agregar un comentario, solo para separar el código del primer video, de este. ¿Ok? Voy a crear lo que es un condicional. Yo sé que hasta el momento no lo hemos visto, pero me es de mucha ayuda para corroborarte lo que te acabo de decir, que ciertos elementos en JavaScript ya son falsos por sí solos y otros son verdaderos. ¿De acuerdo? Y un condicional no es otra cosa que dentro de los paréntesis poner una condición y dentro de las llaves poner el código a ejecutar siempre y cuando la condición que ponemos aquí resulte verdadera. Ahora, de forma rápida, voy a dividir mi espacio de trabajo. Perfecto. En la parte de arriba dejé las notas y en la parte de abajo tenemos el código JavaScript. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar un string no vacío como condicional a este if y si resulta verdadero, vamos a mandar a consola el siguiente mensaje. Caso contrario de que no sea verdadero, vamos a mandar un mensaje a la consola que diga este valor es falso. ¿Ok? Yo sé que todavía no vemos condicionales, pero más adelante lo estaremos explicando. De forma rápida te explico. Este mensaje que está aquí se va a mostrar cuando la condición que yo pongo aquí resulte verdadera. Y el mensaje que está aquí se va a imprimir cuando esta condición sea falsa. ¿De acuerdo? Ahora, voy a sustituir esta palabra de condición por un string no vacío. Por ejemplo, hola, mundo. Guardo y observa que en la consola se imprimió este elemento es verdadero. Un string no vacío es un trutty. Ahora, vamos a cambiar este valor por un número diferente de 0. Por ejemplo, el 5, guardo y me vuelvo a mandar en consola este elemento es verdadero. Perfecto. Pongamos ahora un número negativo. Guardo, vuelve a salir el mismo resultado. ¿Ok? Vamos con el siguiente, que es un array. Los arrays se escriben con corchetes y no es otra cosa que una lista de elementos. En este caso la voy a dejar vacía, únicamente voy a agregar los corchetes y listo. ¿Ok? Guardo y observa que en consola me vuelve a imprimir este elemento es verdadero. Un array, a pesar de que esté vacío, pero que agregue sus corchetes, se considera un trutty. Lo mismo pasa con los objetos. Es decir, con que tú pongas su identificador con el que se escriben, es más que suficiente para que se considere un trutty. Veamos. Guardo. Y en consola sigue apareciendo el mismo mensaje. Ahora vamos con los elementos que se consideran falsos. Por ejemplo, el número cero. Entonces, al considerarse falsos, se debe de imprimir el valor que tengo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, guardo. Y es correcto, en consola se imprimió este valor es falso. Ahora vamos a agregar un string vacío. Y como es eso, muy fácil, únicamente agrega las comillas, ya sean dobles o sencillas, sin contenido dentro. Guardo y aparece el mismo valor. Bien, ahora vamos con un not a number. Ahora vamos con un not a number. Quito lo de aquí y escribo hola mayor que 4. Guardo y en consola me vuelve a salir. Este valor es falso, porque la operación no regresa un número. Siguiente. Undefined. Este tipo de dato lo voy a escribir de forma directa, es decir, undefined. ¿Vale? Guardo, sigue imprimiendo el mismo valor y vamos con el último, que es null. Pongo null, guardo y volvemos a tener el mismo valor. ¡Gracias! ¡Gracias!